que hemos estado haciendo algunas averiguaciones y resulta que tiene ascendencia panoseña, por lo tanto va a ser con más cariño y con más corazón bienvenido. Igualmente a quien lo está acompañando, a Pedrito Rocabao, que es su ayudante técnico, y le falta al profesor Mario Sánchez, que ya se va a incorporar, pero oficialmente queríamos dar la bienvenida y ya por los protocolos de bioseguridad ya le hicimos la entrega de nuestra bolera oficial, para que él pueda ya a partir de este lunes 22 comenzar, iniciar ya oficialmente los entrenamientos del primer equipo, y con Pedrito Rocabao vamos a ir también coordinando nuestras divisiones inferiores y por supuesto lo que significa la escuela y todo lo que es divisiones menores. Me encontré acá con una familia muy grande, veo que tienen una directiva muy importante en el fútbol, y aparte García Greda es un equipo que tiene mucha historia en Tarija, es un equipo copero, donde pensé yo siempre en dirigir un equipo importante, y justamente me encontré con el doctor hace tiempo y hablamos, y García Greda nuevamente es una oportunidad, sabemos nosotros trabajar muy bien por el bien del equipo, sabemos que estamos obligados a pelear arriba, no podemos pelear en un partido, tenemos que Dios y la Virgen, si es que quiere, poder salir campeones en esta temporada. Bueno, buenas tardes a todos los dirigentes, bueno para mí es un placer formar parte de aquí del club García Greda, aquí vamos a acompañar a los profesores Ramiro Tolava, vamos a incluir toda la experiencia que tengo, de haber jugado en la liga, en otros equipos de aquí de Tarija igual, y bueno, mi compromiso es entrenar bien, dar lo mejor por el club, y como se dice, Dios y la Virgen nos permita, vamos a tratar de dar lo mejor y salir campeones, y bueno, nos comprometemos también ahí con las divisiones inferiores, hay muy buenos jugadores, muy buenos chicos, que han ido a los entrenamientos ya antes, así que vamos a tratar de trabajar de la mejor manera para que haya una buena proyección para más allá para el equipo. Muchas gracias nuevamente, un placer, y bueno, así ir a trabajar, no más, no queda más.